Bueno, y dicen que así es, como comemos detrás de cámara, se agarra infragante la persona, porque todo se hace en cámara, en cámara siempre tratas de ponerte ahí, la mejor sonrisa, pero ya cuando no te ven, ya quieres comer de algo como sea, y así es, como agarramos a la princesa, no, no es cierto. Yo de por sí como toda una María Mercedes, cuando tengo que agarrar el huesito, esté donde yo esté, en restaurante, no, soy yo, yo agarro mi huesito y lo estoy chupando, a todos modos, ni me conocen ni aunque me conozcan, todos somos normales, bueno, al menos yo sí soy normal, nada de que primero, ay, y ya después así como comiendo, no, 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 así como me agarran aquí, me agarran en donde quiera comida, ajá. Sí, así hacemos de esta manera, y pues. A lo natural. A lo natural, mira eso. Qué rico, de verdad. Comer en casa es lo más rico, o sea, me van a decir, tú siempre vas a restaurantes, pero en realidad comer en casa no tiene comparación, es lo más rico, lo más bueno. Bueno, yo comer en restaurante, si es comida, si es comida, si es seafood. Mariscos. Mariscos. Pero si es comida mexicana, yo prefiero cocinarla, porque siento que me sale más rica, y más higiénica y de todo, pero si es seafood, aunque la hagan como la hagan, yo me la como. Porque casi eso no la hace cocinar, pero esta comida, toda la comida mexicana, normalmente, 100% aquí en la casa, sabe más rica. Bueno, pues así, ahí, fuera de cámara, se grabó esto y realmente, pues, se lo compartimos, ¿ves? Así. Bueno, ahí se come. Bueno, pues así, ahí, fuera de cámara.